Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al señor Rico por su exposición. A nosotros nos parece una injusticia con mayúscula a todo lo que concierne a la aplicación de esta ley y así lo hemos manifestado tanto en esta comisión como en las reuniones que hemos mantenido con el sector e incluso en los medios de comunicación. Ya estamos de acuerdo con todo lo que el señor Rico ha apuntado aquí hoy. Queremos dedicar esta mi breve intervención a modo de pregunta para visibilizar los casos que a nosotros nos parecen más graves y es que esta ley se está aplicando, como lo ha expuesto usted muy claramente, se explica de forma más cruda para los creadores y las creadoras que van a recibir o que están recibiendo o que van a recibir en el futuro una pensión no contributiva. Se trata, estamos hablando, de quienes no han podido acumular a lo largo de su vida más de 15 años de cotización a la Seguridad Social. Como muy bien ha dicho el señor Rico, es obligatorio recordar que la pensión no contributiva no llega a los 400 euros y también es muy importante subrayar que en la aplicación de esta ley la pensión no contributiva es incompatible con la percepción de ingresos por derechos de autor a partir de un euro. A diferencia que los que reciben una pensión contributiva, que si bien se ven también muy afectados por esta ley, le sucede a partir de 9.000 euros brutos al año, de tal manera que se crea un agravio comparativo, así para empezar, y una suerte de proporcionalidad inversa por la cual a quien recibe una pensión más reducida se le aplican las medidas más restrictivas. Ahora, por contextualizar, también lo mencionó al principio, en su segunda parte de la intervención el señor Rico, hay que decir que en este sector acumular 15 años de cotización a la Seguridad Social no es una tarea nada sencilla. Creo que lo pueden conseguir, por ejemplo, quienes logren compatibilizar, como usted ha dicho, la labor creadora con un contrato de trabajo, pero entiéndase, un contrato de trabajo en otra área. Ciertamente se puede ser compositor y profesor de música, se puede ser novelista e impartir clases de literatura de forma remunerada, o ser un fotógrafo que ha conseguido un contrato de trabajo en un medio de comunicación. Estoy citando, a propósito, casos absolutamente verosímiles, pero sabemos que la casuística es muy variada y en muchos casos muy disparatada, como usted ha mencionado antes algunos ejemplos. También creo que es pertinente señalar que en este sector son muy comunes los contratos por un día. De aquí ya se desprende que no te alcanza la vida entera para ir sumando días, que luego se conviertan en meses, que luego se conviertan en años, para que, llegado el momento, se pueda acceder al derecho de recibir una pensión contributiva. Por todo esto, por todos estos casos, señor Rico, lo que le pedimos nosotros es que en su respuesta pueda detenerse un minuto para profundizar en la cuestión de estos casos, de los que reciben la pensión no contributiva, porque ciertamente para nosotros, que quien llega a la vejez, después de haber dedicado gran parte de su vida a intentar poner al servicio de toda una comunidad sus nuevas ideas o las nuevas formas de nombrar la realidad, que en definitiva es a lo que se dedican los creadores y las creadoras en España y en cualquier parte del mundo, que no puedan compatibilizar una mísera pensión de 380, 360, 400 euros con unos míseros derechos de autor procedentes, además de un patrimonio intelectual acumulado durante toda su vida profesional y creadora, a nosotros nos parece un ejercicio fragrante de displicencia por parte de la Administración que tal vez solo lo podamos explicar si además le reconocemos a esa Administración un desconocimiento altísimo, pero altísimo, de la realidad que viven los creadores y las creadoras en nuestro país. Muchas gracias.